En el Consejo de Arauca se aprobó la modificación del acuerdo del cobro del impuesto al alumbrado público en el municipio de Arauca, el proyecto del superávit contra crédito por 58 mil millones de pesos y la compra de algunos terrenos se hundió en las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal de Arauca. Los concejales de Arauca aprobaron esta modificación porque tenían al pueblo en su contra y recordemos que este año es electoral. Con 30 tatuco fue atacado por las guerrillas del ELN, el batallón del ejército general Rebeis Pizarro en Saravena durante el fin de semana. Dos menores de edad, un oficial y un su oficial resultaron heridos. Dos personas que creemos que es de la estructura del Domingo Laín pasaron el río Arauca y posteriormente sabemos también que se devolvieron hacia Venezuela. Se lanzaron alrededor de 30 tatucos, dicen, pero son básicamente cilindros, inclusive la estructura que utilizaron fue de Norgaz. Las autoridades del municipio de Arauca investigan el asesinato de una persona en la vereda de Montserrat en el municipio de Arauca durante el fin de semana. La persona fue identificada como Alessander Bustamante, conocido como Galápago, quien se dedicaba al folclor en esta región del país. Por un convenio internacional de Colombia Transforme con el municipio de Arauca, hoy entregarán a la alcaldía de la capital araucana la tarima del Fórum de los Libertadores. La demás inversión que se hizo en el Fórum de los Libertadores es de la Administración Municipal. Con miras a las próximas elecciones regionales en el departamento de Arauca, el partido Alianza Verde hizo la elección de la Dirección Ejecutiva Departamental de Arauca. También tendrán candidatos a la alcaldía de Saravena, Tame, Fortul y Puerto Rondón.